Ya casi estamos llegando al final de esta presente temporada de animes, y hoy se nos fue otro de los mejores de la temporada. Aunque no hay punto de comparación, yo lo llamo The Promised Neverland 2, Tengoku Daimakyu. Pero antes, por acá te saluda tu amigo L-Senpai, y por favor, no olvides suscribirte y activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido que estaremos subiendo por acá al canal. Y si tú que estás viendo este video quieres que te salude, solo déjame un comentario acá y te estaré saludando en el próximo video. Tengoku Daimakyu finalizó hoy con la emisión de su capítulo número 13, y no se anunció segunda temporada. Ya hace unos días se había filtrado que esta segunda temporada estaría en producción, pero esto era algo muy dudoso dado que el manga a la fecha de este video cuenta con poco más de 56 capítulos. Y esta temporada adaptó más de 30, por lo que lo deja sin material fuente suficiente, al menos por ahora, para adaptar una posible segunda temporada. En mi opinión, este anime fue uno de los mejores de la temporada, y no solo lo digo yo, sino también nos dicen los tops donde cada semana se posicionaba como uno de los favoritos. Y tiene una base sólida para que veamos más, pero habría que esperar un poco a que el manga avance lo necesario para que podamos en un futuro, espero que no muy lojano, ver una secuela de esta historia. Pero por el momento, si no quieres esperar y deseas seguir con la historia, pues en la publicación marcada te dejaré el manga para que puedas leerlo. Si te gustó el video, recuerda que puedes suscribirte, también apóyame regalándome un like, ya que me ayudarías muchísimo. Y si quieres que hablemos de algún anime, y si puede tener una nueva temporada, solo déjamelo acá en los comentarios, y le estaré haciendo video próximamente. Por acá te hablo tu amigo L. Senpai, y será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!